¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Star. Monosílaba. Star. Sin acentuación. Star. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Star. A continuación, un ejemplo en una oración. La estrella se entelló en el cielo nocturno. The star twinkled in the night sky. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.